Hola Chi Y Que Soy MasterDragon HelloRage Episodio numero 7 creo Nos quedamos aqui Y que dicen grosería los grons Lo puse en español para que ustedes puedan entenderlo Yo tambien Pero bueno vamos a ver Nos quedamos aqui donde controlabamos una nave homosexual Y en el anterior episodio pues choque como Pues como buen Gitano que soy pues mori Hace tiempo que no juego al HelloRage Asi que vamos a probar otra vez Como si fuera un nuevo dia no Como cuando tu vas a comerte un choco crispy Si no hay leche y te enojas Y tiras toda la mierda Y dices mamá eres adoptada Y tu mamá te da una golpiza Porque no te entendio como que eres Como que tu mamá es adoptada si Yo cuando nací te habia adoptado a ti Y al chile Vamos a ver como se hace esto Múltiples patrones detectados Tipo caza Hostia No se como se daba vueltas Venga 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 Y ya esta Toma por saco Uh Uh Morid perras Es gracioso porque estamos peleando contra banshees Es como Oye tambien es muy gracioso Saber que las banshees pueden andar en el espacio Igual que los pelicans Más que Lo mas gracioso Es que esto es Star Wars Ah no esto es Halo Coño yo te voy a joder Estoy jugando el Star Wars Donde esta el octavo capitulo de la saga Y la novena pelicula de la serie Y el sentiuavo episodio de Maldito Minecraft Dios Vamos a matar gente Estamos matando a pobres grunts Que no tienen familias Y posiblemente Ni siquiera tengan hijos Enemio 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 Espada Estoy a tu lado Spartan Vale Para extinguir las bases enemigas Y las amigas Es que Es el Es el color Es el color moradito De las naves ¿Por qué? Porque Putos Osea que fácil se destruyen las banshees Aunque eso no parece una banshee Eso parece más bien una Si mal no recuerdo había un botón para agarrar pulso o no En el target Es la banshee Es la banshee está me quemando Me quemando Me quemando Ah, vale Con el LT, tío Vale Anchor 9 de Saber Tienes phantoms están inbound Tras de mi negro Hostia que es esto Que viene Pero que es lo que viene Hostia, cruceros Hostia, esto es lo que más me Juntando Disparen Fuego 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 a discreción Este hombre, están bajando el escudo bastante tío Vale Osea, tenemos 40.000 naves Osea, tenemos cruceros y no podemos destruir un par de mierdas maker Au Hasta, tenemos que evitar que los cruceros lleguen verdad Hostia Plan B Team No, me quitaron todo el escudo eh bueno tengo un 47 escudo Ostia Los botones están en posición. Controles de damage. Están en la lista. Dios, qué fácil es este juego. Torpedoes incoming. No sé qué estoy haciendo, tío. Solo estoy esquivando como un... ¡Pero! De hecho, estoy disparando misiles. Estaba con el nabo. ¿Quién sigue, perras? ¿Quién sigue? Dios, qué experto estratega soy, tío. Vale, uno menos. El escudo tengo 57%, tío. Control. ¡Wow! Lo he logrado, tío. Este juego es muy fácil. ¿A quién no disparan si no hay nada? Hostia. ¡Aquí no disparan, noble! ¡Tienes luchadores en posición de ataque! ¿Estoy disparando? ¡Neeeeh! ¡Estamos arriba de un planeta, ¿sabes? O sea, como cualquier cosa. ¡Estamos peleando en el espacio! ¡Claro! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Bien! Imagínate que hubiera dado ese 360 y hubiera chocado. Objetivo actual, atracar en Anchor 9. Vale, pues vamos a atracar en Anchor 9. Ahí ya está, joder. Esta misión es muy fácil. ¡Varulgaria! ¡Varulgaria! M-Spec re-entry, desengagado. Necesito tu abandono. ¡Varulgaria! M-Spec re-entry. Prostitución de la presuración completa. Canopy de liberación armado. Un abrazo de caca. Noble V, por favor repite. Presuro a la CIN de la Panecena de la CIN 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 de la CIN. Sprudito. Noble V, tu pulso está elevado. No hay nada que puedas hacer al Dr. Halsey y los otros dentro de la CIN de la CIN de la CIN de la CIN. Las matemáticas son determinadas. Noble V? Solo kon... Claro... Promo, Junt. Atlant, secamos los drusters. Noble VI, este es Haaland ¿En serio? Movió un pelican con solo tocarlo. ¿Y cuándo voy a empezar a matar? Bueno, ya maté, ¿no? Prefiero matar gente. Y ahí yo viendo... ¡Wow! Qué interesante está la historia. Ya bien, ¿puedo matar a un Kron? Metamos un Kron al horno. Target Colet Sight, incluido en la range visual del Beacon RA-15. Tenemos visual. Target confirmado. ¿Y cuándo empiezo a matar gente? ¡Hostia! ¿Otra vez aquí? ¡Tío, joder! ¡Ya quiero ir a la Tierra a matar gente! ¡No quiero tener un anado homosexual! ¡Vale! ¡En serio? ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Qué coño? Ah, claro, es que chocó un misil en un aliado. ¡Fueran perras! ¡Disparadle esa cosa! Quien sabe qué será, pero ¡disparen! Y ya está. ¡Una cebra! ¡Disparen! ¡Ah, no! ¡Es un setup, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si podemos descargarlo! ¿Estás pensando, Savannah? ¡Esto va a hacer que el portador sea mucho más fácil! ¿Double six? Ya puedo entrar y matar a gente. ¡Motores de corbeta dañados! ¡Uno de cuatro! ¡Ale! ¡Uh! Y... motores de corbeta. Vale, creo que dañamos uno. Vale, vamos a voltear. Tío, es que no veo otro motor de corbeta. ¡Ah, vale! ¿Serán las naves? ¿Y dónde tengo que ir, tío? Que está bien, tengo que dañar los motores de corbeta. ¿Pero esto es una corbeta? Sí, creo que es ahí. Vale, vamos a aplicar la técnica de ahora sí. Voltear hacia abajo. Esa es la sitio. Vale, vale, vale. ¡Disparen! ¡Hostia! Acabo de tener un punto de control. ¡Hostia! ¡Me han dado! ¡Socorro! ¡S.O.S. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando estás en...? ¿Estoy cayendo, Johnson o no? No a quién sabe cómo se dice. Supongo que sea lo de atrás. ¿Listo es? Sí, ¿verdad? ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Vale! Es eso de atrás, vale. ¡Entonces pon! ¡Las malditas de estas de atrás! ¡Ahí está, coño! ¡Vale, vale, vale, vale! No quiero hacer todo el episodio en el espacio, pero al parecer voy a tener que hacerlo. ¡Número dos! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Vale, vale. Vale, vamos a alejarnos un poco hasta llegar a la distancia de un kilómetro de distancia. ¡Perfecto! Ya desde aquí puedo analizar el disparo. Disparamos. Disparamos al otro. Disparamos. Disparamos. Disparamos y nos alejamos. Vale, ya está, ya está, ya está, ¿ahora qué hago? Me meto adentro, vio los niños. ¿Qué hago, perra? ¡Vamos, Sabres! ¡Multiple impulso drive detectado! ¡Más bogeys vienen! ¡Echo 2 de Savannah Actual! ¿Dónde están los reenforcamientos? ¡Muy chido, el target fue jammed! ¡Tiene que ser squadrons! ¡Vengan de vuelta por patrullo, Echo 2! ¡No entiendo una mierda, Subtítulos! ¡No entiendo una mierda, Sabres! ¡Muy bien antes de que se desvanezcan! ¡Destruir escoltas de caza de corbeta! Vale. Suena bien. Ya está, uno menos. Me meto así, por adentro, como si nada. Piensemos ahora. ¡Venga, quiero matar a alguien, coño! Ya está. Otra cinemática de dos horas. Joder, por fin me meto adentro. Ya puedo matar a alguien. Listo, chicos. Tuve que no me formó un... ¡Hostia, perdón! Por un pequeño problema anal. El video actualmente lleva 40 minutos. Y sé que llevo como 10 minutos de partida. Pero bueno. Aquí tenemos el objetivo. Entra en la cobertura por la fisura del escudo de energía. Y mata. Así tal cual. Mata. No neutraliza. No captura ni nada. Mata al resto del personal del centro de comunicaciones. ¡Posa el chile! ¡Hostia! ¿Qué es esta habilidad? Yo, ¿cuándo coño agarré esta mierda? Y ya está. Ah, era por aquí. ¡Hostia! Tío, pues yo qué sé, yo... ¡Oh, mierda! ¡Hostia, tengo una espada! ¿De dónde el coño acabo de sacar una? ¡Hostia, cuántos elites de oro, tío! Son camaradas generales. ¡La polla! ¡Uh! ¡Aja! ¡Aja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y muero. Y ya está. Y ya morí. Con la polla. Pero al menos ya sé por dónde no ir. Y el caballo en el que llegaste es volando. ¡Hola! ¡Peón! Y muere. Y se cae para allá abajo. Dame esa mierda, negro. ¡Dámela! Mata al personal dentro de... Ok. Pues... Me meto. ¡Me meto! ¡Al chile! ¡Peón! 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 Y ya está. Vamos a esperar a que se cargue el escudo homosexual. ¡Hostia! ¡Le rompió el ano! ¿Está muerto? Ah, no, está vivo. ¡Hola! Son... Son élites blancos. ¡Qué raro! Yo nunca había visto un élite blanco. Tampoco de oro, pero... ¡Hola! Son marines, tío. Están con un Spartan. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un grunt! ¡Muere! ¡Hostia! ¡Otro grunt! ¡Granada! ¡Otra granada! ¡Muere! ¡Muere! Sigue vivo el puto grunt de esos escopetazos. ¿Qué es esto? ¡Vale! Eso era aplicar la técnica del burro que me enseñó mi abuelo antes de morir. Eh, está muerto. ¿Qué es eso? ¡Nieee! La técnica del burro. ¡Oh! ¡Oh! Esperamos tres segundos. Hostia, ¿por qué salen de... Morado, tío? Están recibiendo poder. Son grunts del... ¿Qué es esto? Correr o bloqueo de armadura. Prefiero bloqueo de armadura. ¡Hostia! Vamos a esperarnos aquí un rato. Vamos a cerrar esta mierda. ¿Por qué hay grunts morados, tío? Tienen el poder. Está normal, por si se lo preguntan. Porque todos los... Porque absolutamente... Eh... Todos los enemigos de este mapa son blancos. Vale. Esperemos y ya está. ¡Corre, pequeño gran! ¡Te voy a violar! ¿Dónde está el otro puto? ¡Hua! ¡Hua! ¡Pam! ¡Poder! ¡Del burro! ¡Hua! ¡Hua! Hostia. Me aplicó la técnica de la serpiente homosexual. Eh. Y sigue vivo, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Cómo es que sigues vivo? ¿No se supone que te coche? ¡Ale! Hostia. Otro... Este es naranja con rojo. ¡Wow! ¿Qué clase de rangos hay aquí en este juego? Yo solo conozco a los elites morados y verdes. Y verdes y azules. ¿Y ahora dónde voy, negro? Pues dice, mata al personal, ¿no? Pues ya maté a todo el personal. ¡Uy! ¡Adiós! Coño, ¿en serio me...? Bueno, no importa. Tengo el poder de la antigravedad. Ah, ya no puedo brincar. Ah, vale. Todo feliz. ¡Wow! Tengo el poder de la antigravedad. Y ya está. Con el nap. Yo ni siquiera tengo un jetpack, pero bueno. ¿En serio? Ya llegué, puto. ¿Por qué vienen marines? Si los marines siempre mueren. Lleva a su equipo al asalto, al puente. Yo nunca digo nada, ¿sabes? Siempre soy el maldito protagonista que nunca dice nada. Que nunca tiene amigos. Que mata, mato y mato, pero no hablo. Vale, vamos a ver qué armado. Sí, prefiero esta, la verdad. No, no, no. Prefiero mi rifle de asalto homosexual. Toma, chaval. Con esto me basta y me sobra. ¡Dirigirse al puente! ¡Vamos! Tengo una espada. Que no utilizo. ¡Bam! ¡Bam! Ahí está. Vale. ¡Wow! ¡Pam! Y ya está. ¡La técnica del burro nazi! O sea, ¿por qué corre, maldito negro? ¡No! 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 Hostia, aguantó un golpe. Técnica del burro, recuerden chicos, la técnica del burro siempre es buena. ¡No! 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 Perdimos el pilar al auto. Bueno. O perdimos ese crucero. Y ya está. Mató a elites blancos. Estos elites son de raza nazi o algo así. Solo sé que los elites que no son azules son mayores rangos, tío. ¡Vale! ¿A quién hay que matar ahora? ¡Muchos grunts! Hay más elites que grunts en este crucero. Hostia. Usted se hizo invisible en medio de la... Hostia. ¡Hostia! ¿Qué tipo de elites son esos, tío? ¿Qué es esto? Tío, ¿qué tipo de rangos son estos? Son... Son la siguiente evolución de Pikachu. ¡Pikachu! ¡Pikachu! Bloqueo anal. ¡Wow! Como si no lo estuviera viendo, eh, campeón. Invisible en mis bolas. Vamos a esperarnos aquí un ratito. ¡Ahí está! ¡Cámbora! ¡Poder! ¡Me di un golpe! Vale, tengo tres de vida. Creo que la puedo hacer. ¿Y mi equipo qué, malditos retrasados mentales? Hagan algo. ¿Qué tipos de elites son estos, tío? Eso es un negro. Vale. ¿Y a la elite que asesiné qué? ¿Qué tipo de rango es ese? Ese parece a un elite que salió en Helo 4, vale. ¿Qué hacemos ahora, negro? Mierda, no quería agarrar esto. Quiero agarrar... Quiero mi rifle. ¡Ay! Dios santo, vale. ¿Dónde está el rifle? Bueno, Chile. Ya que nadie sabe activar un maldito... Aquí está el rifle. Nadie sabe activar un botón así. Pues yo lo activo. Acabamos de matar a gente de nivel alto. Como en el multiplayer. Nomás que estos no spawnean. Y yo sí. Es un gron, tío. Tanto problema no es. Pero mátalo. Dale un golpe y ya está. Tomar por saco. ¿Qué jodas? Es un gron contra un marine. Los grons corren. Los marines, pues... Pues tienen un poco más de... De esencia, creo. Porque todos tienen escopetas, tío. Si no matan a nadie. Ni siquiera matan a un gron. ¿Y ahora qué hago? ¿Me regreso? Ah, tío. Soy un gron y un jackal. Wow. Qué miedo. Es algo completamente innovador. Tomar por saco. Tan campo andante. Vale. Está genial. Me estoy quedando sin munición. Voy a agarrar esto. Oh, Dios. Más grons. Wow. Quítate. Coño. ¿Qué miras tú, güey? Puto. Hostia. Le rompo el cuello. Dios. Es un gron, tío. ¿Qué tan difícil es matar un gron? Vamos a pasar aquí, tío. Coño. Eh. No me das tus patadas homosexuales, eh. Campeón. Tío, en serio. Tampoco pueden matar un gron a este tipo. ¡Hostia! Lluvia de grons. Defender bomba deslispacial. Ah, vale. Hay que defender esto. Denme un botiquín y yo lo hago. Munición. Vale. Un sniper. Un bazooka. Eh, voy a agarrar la bazooka. Yo prefiero correr o bloqueo. Burbuja homosexual. Botiquín. Bazooka. Dios, han muerto dos marines. Tres marines. De hecho ya murieron los marines. No, nomás queda él. Tú puedes, amigo. ¡Pum! ¡Pum! Quita, coño. En serio, murieron. Si bien al lado de mi radar estaban los cuatro nombres de los marines. Y explotaron y pues murieron. Puta. No sé dónde habrán muerto. Ah, mira. Aquí está un cuerpo. Vale, vámonos. ¡Control! ¡Guau! ¡Un drone! ¡Dios! Tranquilo. No me las estas agigionadores, tío. ¡Guau! ¡Oh, Dios! Es un drone, ¿verdad, tío? Tengo una espada y tengo una bazooka. Estoy peleando contra gron. ¡Guau, hermano! ¡Sigues vivo! ¿Quieres una bazooka? Te apuesto que si me gasto la bazooka y se la doy el backspool... ¡Guau! Y ya está. ¡No reces, hermano! En la guerra no hay religión, hermano. ¡No corras, puto! ¡No corras! ¡Que dejes de correr, coño! ¡No corras! ¡What the fuck! Ya está. ¡Hostia, ¿qué es esto? ¡Holograma! ¡Perfecto para poder aplicar la técnica! Vale, me queda una bala. Hostia, ¿qué es eso? ¡Patao! ¡Y no muere! ¡Quita, coño! ¡Oh, Dios! ¡Qué metes! ¡No se lograba! ¡Puto! ¡Ya está! ¡Lo genial! ¡Qué fácil es este juego! ¿A quién le disparas, Marine? ¡Al cuerpo de un élite, como siempre! A ver... ¡Coño, quiero el rifle! ¡Coño, quiero el maldito rifle de asalto! ¡Chile, me va a quedar con mi DMR! ¡Qué, ya es todo! ¡Es todo! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿De todos están muertos, no? ¿No me ves que esto es un maldito bug? ¿No me ves que cae un drone escondido o un jackal o...? ¿Qué hago ahora? ¡Se volvió, no me digas nada! ¿O hay un maldito drone, un jackal escondido o un élite? ¡O se volvió la misión! ¿Qué hago ahora o qué? ¡Pues que tampoco se ve mi radar! ¡No veo el élite! ¡Me intercambio algo con él! ¡Esparo! ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿No me digas que se volvió la maldita misión? ¡Yo estaba muy feliz de matar a la gente! ¡Pero no me hagas lo maté! ¡Tío, no tengo que elegir a nada! ¡Loncer! ¿Qué hago? ¡¿Qué hago?! ¡Ah, vale, coño! ¿Tío, en serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿O sea, qué coño es un élite ahí? Es que lo sabía. ¿Tenía que haber alguien ahí? ¿Que ya lo maté? ¿Ahora qué? ¡Esparo! Tío, que hacía un élite viendo adentro ahí. Como que... ¡Vale! ¡Está fresco ahí adentro! ¡Ah, ya era todo! ¡Ah, vale, perfecto! ¡Tío, le vi las piernas! ¡Gush! ¡Distancia está cerrando en este vehículo de refuelo con el supercarrierco de Covenant! ¡76 segundos para terminar! ¡Dame! ¡Y entonces, va a ser como eso! Bueno, tengo buenas noticias y malas. Primero las malas. Este anillo tomó un poco de fuego y una trasteza de gimbal es tostado, lo que significa que el único lugar donde se mantiene es la gravedad. ¿Los buenas? ¿Y la buena noticia? ¡No, sí, lengua! ¡Esto fue la buena noticia! ¿Qué? ¡Qué coño! ¡53 segundos para terminar! ¡Sí, sí, sí! La buena noticia es que el tiempo se ha rotado. Voy a tener que lanzarlo manualmente. ¡Esto es una pasión de una pasión! ¡Nos todos nos vamos a hacer más tarde o más tarde! ¡Besas ir, Six! ¡Están necesitas ti abajo! Escucha, el riesgo ha sido muy bueno para mí. El tiempo se ha vuelto a volver el favor. Pero, no me denigas esto. Dile que suelto su chapa. Y así murió el negro. Bueno, no era negro. Era moreno color. Ah, y se suicida él. Ah, vale, pues. Todo bien. Es gracioso porque lo hacen así como si nada... Es hora de suicidar al G.L. Lo activa y muere. Dicen, dile a mi familia que la quiero. Dile a la puta. Y yo, ¿dónde estoy? En Spartan se sacrificó por matar a una nave. Una nave. Te creo que hubiera ser como el jefe maestro. O sea, el jefe maestro es el único Spartan que ha salvado más planetas que un Spartan que se suicida, tío. ¡Joder! Pues sí, es cierto, tío. O sea... ¡Oh, Dios! Voy a salvar a mi planeta. Voy a destruir una nave. Una nave Covenant. Y me voy a suicidar. O voy a matar al jefe general de la polla esta y me voy a suicidar. Y el jefe maestro. Voy a salvar la galaxia y voy a seguir vivo. Y te callas, puta. Y ya está. Porque el jefe maestro es el único que no muere. Porque es el jefe maestro. Como Master Dragon. ¡Oh, Dios! ¡Un pene biórico! ¡Mierda! Está muy pejoso. Voy a agarrarlo. ¡Oh, Dios! Una Magnum. No te hagas el pro, ¿eh? Joder, tienes una Magnum. Tampoco es para tanto. De hecho, ¿cómo caí? No morí. O sea, si caí con tanta gravedad. Debería haber explotado y muerto. Y me duele solo el pie, ¿en serio? Omitir, me da igual. Quiero matar gente. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta luego, amigas. ¡Bien!